Aguas Andinas ha explicado que esta programación se ha establecido cuidadosamente para minimizar el impacto de la vida cotidiana de los ciudadanos. Priorizando los horarios de menor consumo, los trabajos se llevarán a cabo en jornada inhábil para reducir al máximo las molestias. También mencionó que se van a habilitar 80 puntos de abastecimientos alternativos para la comunidad. Si deseas verificar si tu calle estará afectada, vas a encontrar en la descripción de este video la lista de las calles que van a estar en este proceso. Este corte de agua es un paso necesario para el avance de la construcción de la Iremia 7 del Metro de Santiago, una obra que va a traer mejoras significativas en el transporte público de la región metropolitana. Los residentes afectados están siendo alentados a tomar precauciones necesarias y aprovechar los puntos de abastecimiento alternativo durante este periodo. Sígueme para más aquí en Canal Mox.